¡Suscríbete! Saludos desde La Habana, cerramos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 15 de marzo de 2019. El Ballet Nacional de Cuba culminará este fin de semana su temporada de Cenicienta, coreografía de Pedro Consuegra en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Para estas funciones, la compañía reserva el debut en los roles protagonistas de jóvenes bailarines y el regreso al escenario de una de sus principales figuras. El Ballet Clásico siempre ha sido espacio de privilegio para los cuentos de hadas y Cenicienta, se sabe, es uno de los más populares. El Ballet Nacional de Cuba ha estado presentando una temporada de subversión de la historia con una particularidad. Han debutado en roles protagonistas jóvenes bailarines del elenco, algunos incluso integrantes del cuerpo de baile. Es bastante la responsabilidad que hay que asumir cuando uno enfrenta a un ballet completo y este va a ser, se podría decir que es mi primera vez también, aunque me estrené en prólogo para una tragedia que es también un ballet completo, pero bueno, no requiere el mismo esfuerzo que requiere este. Entonces estoy poniendo todo mi empeño, todo mi trabajo para que todo salga bien. Tenía muchas ganas de bailar, lo disfruté mucho. Es un personaje que me gusta mucho, un ballet que es como una comedia. Y bueno, me sentí muy tranquilo, lo disfruté mucho más que todo. Estoy muy orgullosa, primero que todo, por hacer este personaje tan importante en el Ballet de la Cenicienta, que requiere mucha delicadeza. Es un personaje sobrenatural, es un hada, que hay que hacerlo con mucha elegancia, como si fuera algo sobrenatural. Primeramente, muy agradecida porque me han dado la oportunidad de hacer este personaje, que para mí es un reto porque requiere un alto nivel técnico. Me sentí muy bien en mi debut. A pesar de estar bajo mucha presión, como en todos los estrenos, estaba bajo mucha presión. Pero contaba con mucho apoyo y verdaderamente lo disfruté mucho. En el debut como de Tucún me sentí bastante cómodo. Creo que pudo mejorarlo. Fue una bonita experiencia. Es ese personaje un poco más libre, más relajado. Y ahora en el personaje de Príncipe es un gran reto para mí porque es más complicado, es un personaje más denso. Es el principal. Para la última función, este domingo, el regreso al escenario de la Sala García Lorca de una de las más queridas figuras de la compañía, la primera bailarina, Anette Delgado. Es como un debut. Es un regreso después de un año ausente del escenario y bueno, de dar a luz también a mi pequeña princesa. Pero yo creo que he trabajado duro. Hay cosas que a lo mejor no están como antes de irme, pero es un proceso que tiene que ser en evolución. Y bueno, siempre que me paro en el escenario es para dar lo mejor de mí y espero que el público capte ese trabajo que he hecho y que realmente disfruten la función como pienso disfrutarla yo. Cenicienta, este fin de semana en el Gran Teatro. Funciones desde hoy a las ocho y media de la noche. Yuris Norido y un equipo del Ballet Nacional de Cuba en el Noticiero Cultural. Y la ciudad de Olguina acoge una nueva edición del Festival de Teatro Joven. Nuestra corresponsal en ese territorio nos acerca a uno de los colectivos que participan en esta cita que reúne a agrupaciones y creadores de varias regiones del país. Los villaclareños de Teatro sobre el Camino con la obra Paradigma o Ay Shakira exploran un tema inédito en la escena cubana, pero común en la cotidianidad. El acoso escolar o bullying, en este caso específicamente en una escuela primaria, y lo hacen mediante las posibilidades creativas que posee el Teatro de Figuras, un trabajo que ha caracterizado al grupo durante una década. La obra con dirección artística de Rafael Martínez Rodríguez cuenta la historia de la pequeña Amanda, quien sueña con ser como Shakira, pero su piel es negra y su cuerpo nada tiene que ver con el de la cantante colombiana. Si quisiera desaparecer o no haber nacido o haber sido diferente, así nadie me echaría de la fila. En la escuela sufre acoso escolar y termina sometiéndose a una intervención quirúrgica que tendrá un final muy distinto al esperado. Un acertado encadenamiento de situaciones y un imaginativo, sobrio y funcional diseño escénico acompañan un texto que en ocasiones puede carecer de coherencia y portar un matiz pedagógico, aunque en general conmueve en su esencia y nos hace reflexionar. Con las actuaciones de la convincente Elizabeth Aguilera, Yaciel Fabá y Abel Acosta, Paradigma o Ay Shakira, es la más reciente puesta en escena de la agrupación ganadora en 2013 del reconocimiento especial con el premio Aire Frío que otorga la asociación Hermanos Saiz. Además de las presentaciones de otros grupos teatrales, el programa del Festival Nacional de Teatro Joven incluye para este fin de semana presentaciones de libros y un evento teórico sobre la formación artística de los jóvenes teatristas. Desde Holguín, Erian Peña y Edianni Rojas, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publica en las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por el sitio digital del periódico Juventus Rebelde que da a conocer que el Festival Tránsito Sabana se realizará en la capital cubana del 18 al 23 de marzo y estará dedicado a las nuevas generaciones en un acercamiento al universo de la danza contemporánea. Con el fin de motivar el intercambio cultural entre artistas, durante el festival se impartirán talleres, conferencias y paneles abiertos a todo el público con nuevas propuestas y conceptos que enriquecen el mundo creativo de la danza contemporánea. Por su parte, el portal Cubasi se hace eco de la noticia de que Francia conmemora los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci con un evento en el castillo de Chantilly que expondrá el fascinante misterio de un lienzo con la Yoconda desnuda dibujada en carbón. Son muchas las dudas en torno a esta obra y su tema que inspiró mucho a otros artistas ahora reunidos en Chantilly para la muestra de evento que se realizará del 1 de junio al 6 de octubre venidero. Y cerramos este recorrido visitando el sitio web del cantautor Silvio Rodríguez en el que da a conocer que el concierto número 100 de la gira por los barrios será como se había anunciado el viernes 29 de marzo a las 7 de la noche en otra de las zonas afectadas por el tornado Jesús del Monte. En esta ocasión, el escenario estará ubicado en la calle Quiroga entre San José y Reyes, municipio de 10 de octubre. Silvio invitó esta vez a la agrupación Yorubandau. Y con un fragmento de una de las presentaciones del cantautor Silvio Rodríguez cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Ahora hacemos una pausa para mensajes promocionales y al regreso la periodista Magda Resig conversará en el estudio con el prestigioso pianista y compositor cubano Frank Fernández quien celebrará este sábado su cumpleaños 75. Esto será en breve. ¡Gracias! Vigésimoctava Feria Internacional del Libro de la Habana, Cuba, 2019 Celebración de la feria en las provincias durante el mes de marzo ¡Juntemos los sueños para leer un país! El joven y reconocido bajista Gastón Joya ofreció un concierto en la sala José Marín Barona de Camagüey en el inicio de una gira que incluye varias provincias del país. Nuestra corresponsal asistió a la presentación y nos pone el tanto. Considerado una de las jóvenes promesas de la música actual cubana, el bajista y contrabajista Gastón Joya transita por diversos estilos y géneros alternativos. Por Camagüey comenzó su gira que incluye varias provincias del país. En la sala José Marín Barona de la ciudad interpretó una selección de composiciones de su autoría y piezas antológicas de sobresalientes maestros. Una gira la cual nos propuso el Centro Nacional de Música de Conciertos y el Instituto Cubano de la Música para realizar unos conciertos con las orquestas sinfónicas del país. Jogando un poco las canciones de mi disco más reciente, Mamá Ina, que tuvo Mejoras Bundellas en el Centro Cubadisco este pasado año 2018. El artista ha obtenido reconocimientos en concursos como el Premio Joyas y ha formado parte de producciones discográficas como instrumentista, compositor y arreglista junto a prestigiosas figuras. Graduado del Instituto Superior de Arte en la capital del país, el virtuoso del instrumento ejerce su talento en el género tradicional, el jazz y la música de cámara. En el año 2011, integró la banda de Chucho Valdés a From Cuban Messengers, con la que grabó el álbum Border Free, nominado al Grammy. También fue invitado a conformar un tributo a la agrupación Iraquere, que concluyó con la realización de un álbum en vivo que obtuvo el Grammy en su edición del 2017. Gastón Joya se inserta en el panorama universal. Rinde homenaje a la música cubana desde el bajo y el contrabajo. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. De la música y sus exponentes seguimos hablando en esta emisión. La periodista Magda Errecic conversa en su segmento de entrevistas con el reconocido pianista y compositor cubano, Fran Fernández. En primera persona nos encontramos hoy en un escenario que no es el habitual de nuestro noticiero cultural, en los estudios del maestro Fran Fernández, alguien que ha consagrado su vida al desarrollo de la pianística en nuestro país. Intérprete, compositor, pedagogo de muy diversas generaciones de pianistas cubanos, hombre que ha recibido los más importantes lauros que pueden concederse a un artista de su talla. Nos entrega estas confesiones en tiempos en que celebra los 75 años de vida y los 60 de vida artística. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Gracias. Y felicidades la memoria prodigiosa que tiene. Bueno, porque me ha acercado a su obra en muchas ocasiones. Ahora, esta es una fecha muy especial. Sobre todo 60 años de vida artística. Es una cifra importante para entender que ha habido en usted una capacidad de renovación a la hora de interpretar el piano y de componer. ¿En qué ha estado fundada esa vida creativa suya? Yo creo que la diversidad, que es una de las características que siempre sorprende, como habiendo realizado los estudios en una escolástica severa, puedo desdoblarme después de tocar en la gran sala del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, hacer algo con los muñequitos de Matanza. Ese tipo, valgan estos dos ejemplos solamente, pero que hay muchos más. Mi vinculación a la nueva trova, hacer los cinco conciertos de Beethoven en dos noches, antes que ningún otro latinoamericano lo haya hecho. Tiene su explicación en haber nacido en Mayarí y haber llegado a Moscú. Porque una cosa sin la otra no se da. ¿Qué pasa con Mayarí? Todo el mundo lo conoce, gracias a Compay Segundo, en el Chan Chan se habla. Pero Mayarí era un asentamiento, no solo el primer asentamiento aborigen, según el doctor Núñez Jiménez. Había una tradición sonera fuerte, había una vinculación de la trova madre allí. Yo conocía a Sindogaray a los diez años. Pero como que empecé a tocar de oído a los cuatro, en la academia de mi mamá, se hacía Mozart, Beethoven, Rachmaninovich, y cuando cruzaba la calle o iba a la casa de los Melendi, que era el director de la banda municipal, me topaba Miguel Matamoros o Acueto. Y esa vivencia con edades tan tempranas, entra por un camino que todavía los neurofisiólogos están averiguando, que es muy fuerte. Y por eso cuando me preguntan, sobre todo en el extranjero, pero bueno, usted acompañó a Elena Burke, pero hizo los cinco conciertos de Beethoven en dos noches, pero ¿cuánto se lo propuse? Yo no me lo propuse. Yo lo que hago es darme gusto y acercarme a toda la música que me guste, y es mucha. Yo pienso que usted es uno de los hombres que más ha aportado a la pedagogía musical en Cuba, y será algo que habrá que reconocer en esta fecha cerrada. Y el magisterio forma parte de un ejercicio cotidiano. Hay varios músicos, cantantes, por ejemplo, que he escuchado confesar que el interpretar con usted ha sido una escuela. Esa condición de pedagogo, ¿cómo se la explica Fran Fernández teniendo el talento para componer e interpretar y vivir únicamente para eso? ¿Por qué ha decidido enseñar? Bueno, Magda, la verdad es que eso fue hace bastante tiempo atrás y dediqué más de 30 años a la enseñanza, y ya hace más de 30 que no enseño formalmente bajo techo académico. En realidad, la euforia de los primeros años de la Revolución, esa gran obra cultural que fue la alfabetización, yo creo que eso marcó a todo el mundo. Y entonces, en un joven de 15, 16 años, pero aquí hay que estudiar tanto, ¿por qué si ya uno tiene cierto nivel? Porque hay que leer, hay que escribir, hay que conocer. Y me di cuenta que no podía lograrse ningún éxito personal sin que uno tuviera la capacidad de transmitirlo. Y hubo una motivación definitiva. Cuando yo comprendí que los laureados internacionales que existíamos, como desde Ivete Hernández, señal de Amón Fugá, los hermanos Tieles, Gómez Labraña, yo inclusive, habíamos estudiado en Estados Unidos y en Europa. Y yo dije, ¿por qué desde Cuba? Y sabiendo yo que el padre principal de la pediátrica cubana, Ignacio Cervantes, ya fue premio en París. Y ahí me lo propuse. Y yo creo que ese fue el motor impulsor que me permitió ayudar a que los primeros pianistas laureados internacionales sin salir de Cuba fueran mis alumnos. Y ya suman como 27 premios. Maestro, la música cubana, ¿qué tiene usted? Quiere decir, ¿qué usted considera que ha sabido tributarle a la música cubana? Yo creo que todo está muy unido. Porque cuando ayer me dijo Alina que apareció el video de Perla Marina de Sindogaray cuando lo toqué en la Valshoizal de Moscú. Yo creo que le debemos mucho. Igual que Beethoven le debe mucho a las tradiciones populares alemanas, nosotros le debemos mucho a las tradiciones populares de la época de oro, de la gran trova madre, y después sucesivamente en otras expresiones de mayor desarrollo y diferente. Como en la continuidad, trova madre, feeling, nueva trova, no visiva trova, eso es una corriente y por otra parte va a ser infinita. A mí me parece que es indivisible una cosa de la otra. Todas las esencias de los grandes clásicos están en la génesis, están en los elementos de la buena música popular. Y yo me he dedicado primero a Cervantes, a Saumel, a Lecona, a estudiarlos. No solamente a estudiarlos para tocar. Es importante que yo soy el único que aquí tiene todas las danzas y todas las contradanzas de Cervantes y Saumel. sino a tratar de divulgar, de promocionar ese legado sin el cual es muy difícil poder tocar bien nada si tú no conoces lo propio y las esencias de tu país. Al magisterio de un grande de la música, el maestro Fran Fernández, hemos dedicado hoy en primera persona. Felices 75 años y 60 de vida artística de alguien que se ha convertido en un imprescindible de la música cubana de todos los tiempos. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Le propongo otra pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso ponemos punto final al debate que hemos sostenido esta semana sobre el periodismo cultural en las redes sociales. Usted no se separe de nuestra señal informática. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha gente, los internautas e incluso los gestores, a veces confunde las lógicas de esos espacios. Un medio de prensa digital, y voy a utilizar términos que sé que van a molestar a algunos teóricos, un medio de prensa digital es un periódico o una revista o un programa informativo audiovisual en Internet. Que se entienda, el periodismo digital tiene sus particularidades, no se trata de reproducir un periódico en la red, pero la autoridad, la responsabilidad social es, debería ser, el mismo, los mismos que el de los medios más convencionales, aunque ya los medios digitales son de hecho bastante convencionales. Las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., son ámbitos de confluencia de disímiles contenidos e intenciones, no son un espacio concebido especialmente para el periodismo, aunque pueden ser, de hecho son, una plataforma perfectamente funcional para la promoción de los productos periodísticos. E incluso, voy a entrar otra vez en el centro de un debate muy actual, para hacer, para proponer periodismo. La calidad de ese periodismo, obviamente, no se define por las características del soporte, tiene que ver con la calidad del personal, la claridad en los enfoques, el dominio de las lógicas de cada espacio, y, una vez más, sobre este tema, la clara jerarquización de los contenidos. Porque en las redes, uno puede encontrar cualquier cosa, sin que aparentemente se honre una coherencia temática, conceptual. Lo que propongamos, idealmente, debería ser contundente. Vengamos a nuestro contexto. El periodismo cultural que hacemos en nuestros medios digitales, no solo en los portales que gestiona el Ministerio de Cultura, muchos hemos hablado esta semana sobre ellos, sino también del resto de los sitios. Se hace mucho periodismo cultural en Cuba. Hay que reconocerlo, la calidad es desigual, pero no siempre la presencia en las redes sociales es la más adecuada. Y que esa presencia en las principales redes sea efectiva, no es un tema menor, porque, como se ha reconocido aquí, muchos internautas en Cuba acceden a la información cultural, no fundamentalmente en los sitios de cada medio, sino en sus perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De las dificultades de la conexión no voy a hablar, ese sería tema para otro espacio. Pero, precisamente por esas dificultades, hay que aprovechar mucho mejor las potencialidades de estas redes, que son muy populares y que ofrecen posibilidades todavía no exploradas del todo. Hace falta personal capacitado. Las redes las tienen que gestionar profesionales de las redes. Hace falta, como se apuntó aquí, crear colaboración entre los diferentes medios. Hay que potenciar mejor los contenidos y estimular la interacción, porque la cantidad de seguidores o de me gusta es importante, pero no es lo principal. Lo principal es que el mensaje llegue, que se aproveche, que se establezca un debate rico, que coexista y que ojalá marque la pauta para otras discusiones que abundan en las redes. Plataforma, vitrina, muestrario, pero también punta de lanza, servicio público. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. Un excelente fin de semana para ti. Y este sábado serán entregados los premios de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, que otorga a la asociación Hermanos Aís. De forma paralela a las sesiones del jurado, se desarrolla un taller que reúne a jóvenes profesionales de varias provincias del país. El pabellón Cuba, sede de la asociación Hermanos Aís, es el escenario hasta el sábado 16 del Premio Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, convertido por primera vez en jornada de intercambio y crecimiento profesional. Representantes del ámbito periodístico juvenil de toda la isla encontraron en el evento una oportunidad para dialogar sobre las nuevas tendencias y las rutinas productivas en los medios, la defensa de la autoctonía del periodismo cubano, así como el futuro de la comunicación cultural en el país. Entre las novedades de esta edición del Premio Villena, toman vital importancia un grupo de talleres y conferencias que servirán como medidor para definir la salud del periodismo cultural en Cuba. Este tipo de eventos son necesarios por eso. O sea, yo no tanto como termómetro, sino como proceso. Como un momento en el cual uno puede detenerse, reflexionar, más que juzgar, es pensar entre todos, crear entre todos, y por eso también es importante que este año se haya concebido de manera de un taller. Yo creo que el ejercicio del periodismo en Cuba sí se ha consolidado más desde el punto de vista de la investigación con las nuevas generaciones. Hay diarios, hay medios, en radio, en televisión, diversos medios, que van consiguiendo una sistematización del pensamiento como forma de ejercicio periodístico. Veo que en lo particular, en el caso de la cultura, en unas condiciones actuales de una sociedad, digamos, más abierta, menos unánime, con tantas y variadas propuestas culturales, no va en correspondencia el periodismo que se ejerce con la vida misma, con la vida cultural de la nación. Los concursantes tendrán además la oportunidad de discutir junto a paneles integrados por importantes figuras del universo intelectual, musical, periodístico y del arte cubano, centrándose en temas especializados como la realización de documentales y métodos para contar historias de diferentes géneros, sumándose el desarrollo de actividades prácticas y ejercicios creativos. Gustavo Sánchez, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión les seguimos hablando del quehacer de la Asociación Hermano Saiz. En Las Tunas se desarrolló una reunión de trabajo para evaluar el cumplimiento de los acuerdos del tercer congreso de la Organización de la Joven Vanguardia Artística Cubana. Al cierre, los detalles. El proceso de análisis de los acuerdos del tercer congreso de la Asociación Hermano Saiz se desarrolla en el país y Las Tunas no es la excepción. Ante la presencia del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, se debate con el presidente nacional de la organización, Rafael González, en torno a la necesidad de perfeccionar mecanismos que redunden en una mayor influencia del arte joven en el devenir social. Atender a la necesidad de que las jornadas de programación de Las Tunas sigan convirtiéndose en los referentes que en los últimos años se lo han ganado. El Entremúsica es una de las jornadas fundamentales, sin duda alguna, para el país. Esta provincia ya en breve va a tener una orquesta sinfónica. Eso ha sido un reclamo y que todas las provincias no lo tienen. Es una provincia que en la cultura da, sin duda alguna, pasos de avance. Y eso es importante. Y eso hay que acompañarlo cada día más y hay que protegerlo cada día más. Las condiciones materiales de las instituciones aún distan de favorecer el desarrollo cultural. Realidad a la que hoy se impone la joven vanguardia creativa en Las Tunas. Aniris Labarta para el Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural conoció del cierre este fin de semana de la temporada de Cenicienta en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Conversamos con el destacado pianista cubano Fran Fernández, quien celebra mañana su cumpleaños 75. Y le pusimos al tanto del desarrollo de las jornadas del taller y premio cultural Rubén Martínez Villena de la asociación Hermanos Aix. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un buen fin de semana. Gracias por ver el video.